la introducción de los contenidos de la ciencia de la computación en las aulas. Entonces hicimos un estudio el año pasado junto con Mara y otras colegas también con la Fundación Saibal del Uruguay relevando cómo distintos países habían introducido los contenidos de ciencia de la computación en sus aulas. Y hoy les voy a contar sobre los resultados de ese estudio. El objetivo era aprender sobre las experiencias de los otros países pero sobre todo tratar de identificar cuáles fueron los instrumentos de la política educativa los programas de formación docente, las evaluaciones, etc. los currículums que fueron orientando la introducción de estos contenidos en las aulas. Entonces antes de comenzar este viaje por estos países les vamos a contar un poco cuáles son las categorías de análisis que fuimos teniendo en cuenta para hacer el relevamiento y la comparación. Si primero nos fijamos como en toda política pública ustedes saben por el lugar donde les toca trabajar lo que se hace es definir cuál es el problema que se intenta resolver y el modo que se defina ese problema va a generar variaciones en qué propuesta de programa se va a ejecutar. Entonces es muy importante la instancia de la definición del problema cómo se lo nombra, cuál es el fenómeno que se identifica. Después nos fijamos quiénes habían generado las propuestas cuál era la dependencia, si los ministerios de educación nacionales, provinciales jurisdicciones de distrito en algunos países o fueron las universidades o fueron alguna ONG eso va a variar de país en país. También analizamos la antigüedad, se los adelanto, el promedio es cinco años y analizamos para quién estaba dirigida esta reforma curricular si era obligatorio para todos los chicos y las chicas empezando por el nivel primario o si era una orientación de estudiantes autoseleccionados que se conforman generalmente en los últimos años del nivel secundario. Nos analizamos el currículum, qué tipo de detalle tenía si era muy general o era un currículum con mucha prescripción sobre lo que había que enseñar y el modo en que había que abordarlo en el aula los programas de formación docente, si eran inicial, si eran continuas y las propuestas de enseñanza. Así que enfoque didáctico se proponía en cada caso. Entonces esas van a ser las principales categorías que vamos a analizar. Los casos que seleccionamos tienen una dispersión geográfica intencionalmente y esa dispersión responde también a distintas organizaciones políticas del sistema educativo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es un país que se caracteriza por ser altamente descentralizado, donde lo que se enseña se decide el nivel del distrito, que no es lo mismo en Finlandia, en Reino Unido, en España, etcétera, o en Australia. También buscamos un país asiático por las características que tienen estos países en los rendimientos de la ciencia, que va a ser Singapur. Bueno, ya les voy a ir contando a lo largo de la charla. Como les dijimos, relevamos 11 países, 10 países más Uruguay, digamos, y profundizamos en tres casos, que fue Finlandia, Inglaterra e Israel, que fueron seleccionados porque tenían particularidades muy interesantes, eran casos muy interesantes para aprender sobre ellos. Sobre todo tenían ya una trayectoria más larga que los otros países como Brasil o Australia, que recién empezaban. Entonces había más documentación también para aprender qué había pasado. La metodología fue el análisis documental, o sea, vimos artículos publicados, pero también currículums, las páginas de web de los ministerios de educación, de los mismos programas, y en los casos en profundidad, hicimos dos entrevistas para cada país con referentes de los programas, dos entrevistas para Finlandia, dos de Inglaterra y dos con gente de Israel. Bueno, entonces la primera categoría que les había dicho era cómo se define el problema educativo que se está tratando de abordar. En general, los países hacen, hay un grupo, una comisión que se forma ad hoc, que se forma para este propósito, que generalmente tiene gente de las universidades, de ONG y gente de los ministerios de educación, y que el propósito de esa comisión es relevar cuál es el estado de situación en la enseñanza de la informática en las escuelas. Estos informes generalmente que muestran que hay una subrepresentación de minorías étnicas y de género, sobre todo en países donde la materia es electiva, lo que sistemáticamente pasa es que son los varones blancos los que ocupan mayoritariamente las aulas de informática. Esto también tiene su correlato en el nivel superior, o sea, en la universidad también pasa lo mismo. Hay una alta demanda del sistema socioproductivo, eso ya lo sabemos, pero sin embargo esta alta demanda no se correlaciona con el interés de los jóvenes en las carreras del sector TIC y STEM. Por ejemplo, un caso paradigmático es el caso de los países asiáticos, donde tienen altos resultados, buenos resultados en las pruebas PISA, y sin embargo después no eligen carreras relacionadas con las ingenierías, por ejemplo, a pesar de que les va muy bien en matemática y ciencias naturales. Lo que se ve también en los palos, el relevamiento de estos países muestra que el currículum obligatorio prioriza las TIC, que hay muchos años que se ha venido trabajando en introducir las TIC en las escuelas, y eso ha dejado de lado los conceptos fundamentales de las ciencias de la computación. Y por último, bueno, también en estos últimos años hemos visto informes que muestran que estas brechas digitales se han agudizado o se han hecho más evidentes en la pandemia, sumado además que hubo procesos de intensificación y de alta dependencia en la tecnología que mostraron que un gran sector de la población no tenía los saberes necesarios para hacer uso de esos procesos. Por ejemplo, todo el tema de la seguridad informática que creció un 400%, creo que crecieron los delitos debido a la intensificación del uso y que sin embargo los pibes y las pibas no conocemos, me incluyo, conceptos del área de seguridad informática que nos permitirían hacer un uso más seguro o todo el debate que se generó a partir del uso de datos públicos para el rastreo y para la geolocalización de los infectados, por ejemplo, con la aplicación Cuidar. Bueno, un debate necesario en nuestro país, pero sin embargo lo que quedó en evidencia era que no teníamos las herramientas para enfrentar estos debates, porque mientras la gente no se quería instalar la Cuidar, publicaba su vida en las redes sociales, entonces eso daba cuenta de una gran ignorancia sobre el manejo de datos, por ejemplo. Bueno, respecto de las brechas digitales, hay muchísimos estudios que muestran que hay una gran brecha según el sector socioeconómico, esto es para el caso de Latinoamérica, ¿sí? Según el nivel, el quintil, donde se encuentre el estudiantado, hay mayor o menor uso y también hay una brecha importante de género, como les anticipaba en el caso de Latinoamérica, el 72% de los graduados en informática son varones. Respecto de los niveles de alfabetización digital, hay estudios como el International Computer Information Literacy que muestran que son estudios internacionales que comparan a varios países y hay un patrón que muestra que los jóvenes, estos estudios se hacen jóvenes más o menos de 15 años y que solamente el 3% de esos jóvenes pueden entender cómo funciona una computadora, mientras que el 45% puede usar un montón de herramientas de las TICs, de las ventanas, de los sistemas, pero bueno, hay una brecha grande entre el uso y la comprensión de lo que puede hacer una computadora para abordar un problema, ¿sí? Y lo que nosotros vemos en los estudios, más locales, ¿no?, en Córdoba, es que, bueno, que la escuela no está ofreciendo estos saberes en correlación con lo que muestran estos estudios más internacionales. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación en el año 2021 donde hay casi una ausencia de conceptos fundamentales de la ciencia de la computación en las aulas? A pesar de que hace años que, hace un par de años, tampoco tanto, que en nuestro país venimos gradualmente introduciendo algunas cuestiones. Bueno, en los últimos 20 años, como ustedes saben, el concepto de alfabetización digital fue equivalente a saber usar tecnologías, ¿sí? Estar alfabetizado digitalmente o alfabetizar digitalmente a nuestros niños y niñas era enseñarles a usar una computadora, a usar los programas de ofimática, sobre todo, y en estos últimos tiempos también lo que implicó la revolución con internet. Y esto es sin día de enseñar a programar, donde la enseñanza y la programación estaba más bien enfocada en nociones algorítmicas abstractas, desacopladas de problemas situados, donde los chicos pudieran tener como una referencia de un propósito o una aplicación de sus programas. Entonces, bueno, en los últimos 10 años se viene hablando de esta idea de pensamiento computacional justamente como un término casi como marquetinero, va a decir Bochioni, un analista italiano que analiza los programas en Europa, que es un término que se usa para la política pública, ¿no? El tema del pensamiento computacional para separarlo justamente del uso de las TIC. Y esta idea de pensamiento computacional que tiene varias definiciones, pero gira en torno a poder pensar en problemas situados y enseñar a los chicos y a las chicas cómo la máquina, cómo el cómputo puede contribuir a abordar alguna solución de esos problemas. O sea, ni conceptos algorítmicos abstractos ni uso de las TIC, sino pensar problemas donde el cómputo puede hacer un aporte. Esta definición conceptual de alfabetización, esto hace que cambie el término de alfabetización digital. O sea, va a evolucionar, esto lo documenta muy bien Bochioni, como les digo, que hace la comparación entre países de Europa. Y él va a decir que hay una evolución del término alfabetización digital, ¿sí? Y que ahora ese término incluye estos dos grandes componentes. La formación del usuario, que tiene que estar presente, más la comprensión de un lenguaje digital para producir tecnología a través de él. O sea, se ve también a los niños como creadores de tecnología propia. Y esto va a tener redundancia en los tipos de saberes, esta definición sobre alfabetización digital. Y si nosotros sostenemos que es el rol de la escuela la alfabetización digital, va a tener sus derivadas en el corpus de saberes que la escuela debería ofrecer, ¿no? Entonces, por un lado, saberes más en torno al pensamiento computacional, que tiene que ver con entender el funcionamiento de una máquina para aplicar, desarrollar y diseñar soluciones que impliquen la transformación de la información. Y eso incluye la programación, pero también incluye sistemas operativos, redes, datos, etcétera. Y, por otro lado, el uso de las TICs, el tema de la seguridad informática, de cómo se representa la información, también de la seguridad de los datos, de la comunicación a través de redes, etcétera. Esta reformulación del concepto de alfabetización digital, bueno, es necesario, se pone en un marco donde se decide, digamos, que conocer saberes digitales nos permite participar de la ciudadanía y no solo consumir tecnología elaborada por otros. Supongo que esto lo vieron más con el FED, así que no voy a desarrollar tanto. Pero sí les quiero contar que hay un investigador que se llama Raúl Katz, que ha correlacionado índice de digitalización con índice de calidad de vida y participación democrática. ¿Qué ha hecho Raúl Katz? Él ha tomado varias ciudades que han tenido una fuerte inversión en la estructura de digitalización. Esto es previo a la pandemia, los estudios de Raúl Katz. Y lo que él muestra es que a medida que avanza la digitalización, o sea, hay mayor conectividad, mayor infraestructura, mayor cantidad de dispositivos per cápita, avanzan también otros índices como son el de calidad de vida y el de participación democrática. Bueno, y el de calidad de vida, por ejemplo, está acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a los trabajos. Todo eso, él va a decir, la digitalización es un trampolín que permite acceder a otras cuestiones. Algo que se documentó, por ejemplo, bastante bien, Bernardo Klixper lo documentó con el caso de Conectar Igualdad hace ya algunos años en un librito, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Bueno, y también el propósito, por supuesto, es generar interés entre los y las estudiantes sobre áreas de la tecnología, despertar vocaciones. Y ahí, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el programa habla, en vez de identificar talento, hacer crecer el talento, ¿no? Un enfoque más de amplia participación de los saberes digitales y no de seleccionar a los que ya tienen un interés previo. Y esto, como les decía, esta idea de alfabetización digital va a tener derivaciones en los contenidos curriculares, ¿no? Por un lado, contenidos específicos del campo disciplinar de la ciencia y la computación, y por el otro lado, contenidos más transversales, como son el manejo de TIC y la seguridad informática, entre otros. Bueno, ¿cómo se introdujo el pensamiento computacional en cada país? En siete países de los 11 relevados fue el Ministerio de Educación Nacional. En el caso de Uruguay, no sé si ustedes sabían, pero lo introdujo, el plan Ceibal lo introdujo el Ministerio de Industria, y recién en estos últimos años están articulando con la ANEP, que es el Ministerio de Educación. Pero, bueno, hubo una gran resistencia cuando fue la Ceibalita, ¿no? Hace 15 años atrás, dentro del campo educativo, no lograron consenso sobre el uso el propósito y vino por el lado del Ministerio. En ese momento el presidente dijo, bueno, va a ser un regalo del Ministerio de Industria al sistema educativo. Bueno, pero, digo, es anecdótico, pero habla un poco de la dificultad que tenemos en consensuar fines educativos que articulen los distintos actores, ¿no? En el caso de Singapur también vino por el lado de una ONG, en el caso de Estonia también por una ONG, y en el caso de Singapur se articula con el Ministerio de Comunicación. La antigüedad, como les decía, el promedio es cinco años y los programas no tienen más de diez años. ¿Y cuáles son los componentes de estas reformas? Bueno, la centralidad en un currículum, que en algunos casos es un currículum elaborado por expertos que se impone, en algunos casos es un currículum demasiado lábil, demasiado general, como en el caso, ese es el caso de Inglaterra, que es un currículum de mayor fragilidad de todos, me parece. Y en otros casos hay currículum bien detallados, con mucho consenso, como es el caso de Finlandia. El enfoque de enseñanza generalmente vamos a ver que es por proyectos de exploración y la formación docente también va a variar dentro de lo que es la formación más corta, formación continua o procesos de formación inicial. Entonces, ¿qué lugar ocupa el pensamiento computacional en los currículum de estos países? Bueno, como materia específica, como espacio curricular propio, encontramos a Australia, a Finlandia, Inglaterra, Israel, Polonia. Si en el caso de Finlandia, por ejemplo, ellos dicen que está integrado, que es parte, que la tecnología es transversal. Pero, sin embargo, los conceptos de la ciencia y la computación están en dos espacios curriculares. En el nivel primario, los primeros tres hasta tercer grado están junto con matemáticas. O sea, dentro del espacio curricular de matemáticas hay conceptos específicos de algoritmos de la ciencia y la computación. Y en el resto de la escolaridad están en el espacio de tecnología que se ha actualizado. O sea, es el mismo espacio curricular, pero se sacaron contenidos de tecnología en general y se introdujeron contenidos de ciencias de la computación. En los otros países es optativo. Por ejemplo, en Estados Unidos es para el nivel secundario y ahí es una materia electiva dentro del nivel secundario. Y los programas lo que hacen es un gran esfuerzo en atraer a minorías étnicas y minorías de género a que elijan esa materia, pero no es obligatorio ni es un requisito de graduación. Y en los otros países es parte de la orientación. Como decían, como tenemos acá en Argentina, los últimos tres años del secundario, los estudiantes pueden elegir estos contenidos. En el caso de Brasil, España y Finlandia están integrados con matemáticas solo en los primeros años. En el caso de Brasil aparece esta idea de la transversalización total, donde se centra en las competencias generales como la abstracción, la modularización, pero no se ve claramente los conceptos de las ciencias de la computación. En el caso de Estonia es un programa privado, una ONG que trabaja con algunas escuelas. Y en el caso de Uruguay es un programa estatal que es parte de la, se llama pensamiento computacional, es parte del plan Seibal, pero son escuelas que elijan acceder a ese programa. El Estado no les impone, sino que gradualmente los docentes van eligiendo participar de ese programa y van teniendo un crecimiento significativo en la participación. Este es para el caso del plan Seibal, fíjense cómo nos facilitaron ellos estos datos, cómo subió la cantidad de grupos de docentes que fueron inscribiéndose en el programa a lo largo de estos cuatro años. En el 2017 eran 50 docentes y en el año pasado eran 2.051 docentes. Y como es en la primaria, está integrado con lengua y matemática. No obstante, hay que un profesor o una profesora especialista en computación que trabaja con el docente de grado en una dupla pedagógica. No es que se deja transversalizar todo el contenido, sino que hay un docente formado en la disciplina donde se van articulando los contenidos de cada área en torno a proyectos. Decíamos que un elemento central es el currículum. Este cuadrito lo copié de un artículo que salió del caso finlandés y muestra todos los actores que participaron en la elaboración del currículum de tecnología. Este es un país que tiene una larga tradición. Ellos, en primer lugar, cada 10 años relaboran los currículums. Eso es una práctica que se viene sosteniendo independientemente de esta materia. Y el proceso de elaboración es altamente participativo. O sea, que eso es algo que Finlandia ya tenía y que lo aplicó al caso de la tecnología. Y bueno, y acá participan los docentes. Los docentes tienen formación de 5 años más un máster. Es un requisito de entrada. O sea, que los docentes tienen una tradición también en la formación de investigación. Y el resultado es una malla curricular altamente prescriptiva donde se dice qué grupo de conceptos se va a enseñar en cada uno de los años, ¿no? En primer grado, tal y tal cosa. En segundo grado, tal y tal cosa. Y se dice cómo. Además, hay todo un programa de acompañamiento que es a término, un programa de acompañamiento durante dos años donde hay docentes expertos que van a acompañar a los docentes a implementar estos nuevos saberes. Y una cosa que nos decían en las entrevistas es We Trust Our Teachers. Nosotros confiamos en los docentes y sabemos que van a hacer un buen trabajo. En el caso de Israel, hablamos con una profesora que estuvo involucrada en dos reformas. La reforma del secundario y la reforma del primario. Y ella nos decía que la reforma del secundario sí sentaron a todos los docentes en la mesa y que fue un currículum con alta participación de los docentes. Y no pasó lo mismo con el primario. Y ella sentía que eso se notaba luego en la implementación, que había una baja adaptación de la intencionalidad del currículum en el nivel primario. Y ella decía, hay que traer a los docentes a la mesa, tenemos que generar un alto consenso social. Lo mismo nos contaba el referente de Inglaterra, donde nos decía que ellos estaban como muy apurados en sacar esta malla curricular. Y fue una malla curricular, una hojita, dice él. Eran dos hojitas, eso fue todo, muy ambigua, con contenidos muy generales, donde se decidió entre la industria y un grupo de docentes universitarios. Y que después vieron que durante la apropiación de ese currículum en las aulas fue muy baja, porque no habían trabajado con los docentes ni con los directores. Y para él, habían hecho muchos programas de capacitación de docentes más cortos, pero el gran error era no haber trabajado con los directores de escuela, que pudieran entender el sentido de esta reforma y acompañar a los docentes que se estaban capacitando para enseñar estos nuevos saberes. Como les anticipaba, el enfoque de enseñanza generalmente es por exploración, por problemas y por proyectos, que tienen que ver con esta idea de alfabetización digital, cómo pensar problemas donde la máquina puede hacer un aporte. Entonces, el tipo de pensamiento que se explicita en los currículums es el pensamiento más de alto nivel, que tiene que ver con explorar, con aplicar, con transferir, con crear dispositivos, con construir y elaborar soluciones, análisis y evaluación de alternativas, etc. La metodología generalmente se introducen los conceptos centrales de la computación a través de la programación. La programación no es vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para introducir conceptos fundamentales de la disciplina. Y como está secuenciado, bueno, se empieza con conceptos y exploraciones con lenguaje de bloques. Generalmente en el nivel inicial es sin computadora, nivel primaria, lenguaje de bloques. Y en el nivel secundario se introducen lenguajes más de la industria, que en la mayoría de los casos son Python y Java. También hay mucho uso de Arduino. Las focalizaciones mucho es en los conceptos, tratan todo el tiempo, se repiten los documentos, de salirse de una enseñanza centrada en una herramienta, a pesar de que hay países donde la herramienta es fuerte. Por ejemplo, en Inglaterra la microbit es fuerte, en Finlandia el Arduino es fuerte, pero se repite a pesar de eso que el foco no debería estar en la herramienta, sino en los conceptos. También hay una fuerte impronta sobre la pedagogía con eje en equidad y en la diversidad. En Singapur, por ejemplo, tratan de llegar a escuelas, como les decía, no es para todos, es para algunas escuelas, y buscan escuelas con sectores que están, en su gran mayoría, en los niveles más bajos de la pobreza. En el caso de Estados Unidos, también el programa Exploring Computer Science busca escuelas donde hay una alta, donde la población es bien diversa, hay muchos latinos, muchos descendientes de africanos, y bueno, siempre están buscando propuestas didácticas que sean de interés para esas poblaciones. Y en Finlandia, donde hay una gran, es uno de los países más igualitarios del mundo, ahí no hay una oferta diferenciada, es para todo, no encontramos que apelen a un perfil de estudiantes. En Israel, por ejemplo, la reforma de la primaria empezó también con los distritos más empobrecidos de las ciudades. O sea, hay toda una intencionalidad de acercar a estos saberes a quienes están en un extremo de la brecha. Como les decía, las herramientas de enseñanza, bueno, son los lenguajes de bloques, proyectos más tangibles los primeros años, creo que esto ya lo dije, así que no voy a avanzar, si ya lo dije antes, la formación docente. Bueno, lo que vemos mucho en algunos países es que el Ministerio de Educación hace un convenio con algunas universidades que ofrecen programas de reconversión docente de dos años. Por ejemplo, este es el caso de Finlandia, donde son las escuelas de educación de las universidades que generan toda la capacitación para los docentes. En el caso de Israel, hay un requisito que es de entrada. O sea, para ser profesor de informática, uno tiene que haber hecho el profesorado de informática que son cuatro años. Digamos, no hay un título de reconversión docente como en los otros casos. Pero ellos tienen una tradición del profesorado de informática hace como 20 años que está en el país. En el resto de los países, las formaciones más optativas son cursos cortos. Este es el caso de Israel, de Inglaterra, por ejemplo. Y la evaluación que ellos hicieron hace dos años de cómo les fue con los cursos cortos fue muy mala. Entonces reinvirtieron un montón de plata en los programas de capacitación docente más a mediano y a largo plazo. Habrá que ver cómo les ha ido porque esto estaba sucediendo, la reforma esta del año pasado. Pero ellos, desde el 2014, tuvieron toda una serie de programas cortos, de maestras líderes y no funcionó como ellos esperaban. Hay algunos países donde se trabaja en dupla pedagógica, como les decía, en Finlandia, en Inglaterra y en Uruguay, hay maestras especialistas que están capacitadas en este nuevo currículum y que trabajan a término, generalmente es dos años, con los docentes de grado, los profesores de tecnología en hacer grupos de estudios y comunidades de aprendizaje para introducir estos nuevos saberes. Los programas más efectivos son, lo que nos decían los entrevistados, son aquellos que logran combinar estas dos patas que tiene la enseñanza, que es la formación pedagógica y la formación disciplinar. Por ejemplo, en Israel, donde ellos están muy orgullosos del programa de formación inicial, que es universitario, un profesor de cuatro años, dice, nosotros vamos a la práctica desde el primer año. En el primer año ya el alumno va a las clases de informática, vuelve a las clases de profesorado, se hace toda una reflexión sobre lo que vio en el aula, se hace una propuesta y vuelve a ir a la práctica y ese ir y venir con las escuelas está presente desde el primer año del profesorado. Bueno, también dentro de los programas de profesorado hay definiciones muy claras sobre qué se espera que el docente sepa y enseñe, hay ofertas múltiples, como les decía, hay programas de formación inicial, de reconversión y otras más cortas, como de especialización y de actualización, y hay convenios con universidades y redes, y que esto va a generar no solamente una oferta de formación docente, más allá de la que el propio ministerio puede dar, sino que son estos grupos de las universidades los que van a ir siguiendo, monitoreando la implementación de la reforma y van a alertar cuando las cosas no van bien. Y el caso más puntual fue en Inglaterra, que generar estas redes con universidades les permitió, bueno, identificar que la implementación no iba como esperaba y revaluar y salir con una nueva oferta de formación docente. Sobre la evaluación de estos programas no hay muchísimo, porque, como les decía, son jóvenes, pero por ejemplo el Exploring Computer Science, que es un programa de algunas universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Oregon y la Universidad de Los Ángeles, y que hace ya 10 años que vienen trabajando con algunos distritos en todo el país, ellos notaron que en las escuelas donde se introdujo el programa el crecimiento de la matrícula fue del 33% y del interés en la disciplina dentro de esos que tomaron fue del 80%. Y también que los egresados del programa desarrollaron conceptos de ciencia de la computación, del pensamiento lógico y una actitud positiva frente al conocimiento tecnológico. Lo que también notaron es que en las escuelas donde se introdujo este programa, los estudiantes del secundario pueden tomar un test que se llama Advanced Placement, que quiere decir de ubicación avanzada, que luego les sirve como un requisito para entrar a la universidad en carreras relacionadas con las ingenierías, la informática. Entonces la cantidad de chicos y chicas que tomaron ese test creció de 50 a 650 en escuelas con bajo nivel socioeconómico. Y bueno, estas son algunas de las frases que decían los egresados de ese programa, que estoy al tanto de cómo las cosas que afectan mi vida de ellas son creadas y están programadas. Ahora soy capaz de entender problemas, adaptarlos para soluciones, soy más imaginativo. Hay toda una impronta que se viene trabajando en mucho de lo que vengo leyendo, que es un currículum emancipatorio. Si bien esto no sale transparente en estos casos, sí uno va viendo en otras publicaciones cómo el discurso en torno al currículum se va moviendo del pensamiento computacional a la participación computacional, a saberes que nos permitan ser parte de este mundo tecnológico, entender lo que usamos, poder elegir, poder elegir eso que usamos para resolver nuestros propios problemas, modificarlos, ¿no? Todo eso es parte de la participación computacional. Y bueno, y este año, en teoría, PISA va a evaluar ítems de computational thinking, así que bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, ¿qué aprendimos en todos estos estudios? Bueno, que si es alfabetización para la ciudadanía, es para todos y todas. O sea, es un saber que tiene que llegar desde el nivel primario y no solo en los últimos años del secundario. Que a mayor participación docente en el currículum, hay mayor adhesión más tarde en la implementación. O sea, es muy importante poder generar un gran consenso social sobre qué implica enseñar computación en las escuelas y para qué. Porque hemos tenido muchos problemas, ustedes lo saben, desde el lugar en que están, que a veces no se entiende la reforma. No es que haya falta de voluntad, sino que los hacedores de la política, los docentes, los directores, o inclusive la comunidad de padres, no entienden hacia dónde va esto de programar, o de aprender lenguajes que son inaccesibles para muchas generaciones de padres, como por ejemplo la mía. Y va traccionando el sistema para ir hacia las TICs. Entonces hay que generar un gran consenso social para que se entienda hacia dónde va la introducción de estos saberes y se pueda acompañar estos procesos, ¿sí? Bueno, mayor prescripción curricular, mayor orientación también. Los docentes saben qué hacer cuando hay documentos que orientan. En el caso de Inglaterra nos decían, nosotros nos equivocamos con tener estas dos hojitas con cuestiones tan generales y cada uno termina haciendo lo que quiere. Entonces es más deseable, por lo menos para esta instancia, un currículum con mayor nivel prescriptivo y que tenga consenso social, ¿no? Prescripción no significa imposición necesariamente. Bueno, la programación es el medio y no el fin en sí mismo para introducir los conceptos y el trampolín para pensar soluciones tecnológicas. Los equipos de investigación nacionales son claves para ir desarrollando la reforma y para ir ajustando los programas y siempre se han visto estos programas como graduales, ¿no? Como políticas más a mediano y a largo plazo donde puede haber hitos. Por ejemplo, el primer, como hace Israel. El primer año vamos a hacer las escuelas primarias de bajo nivel socioeconómico. El segundo año vamos a incluir a estas otras escuelas. Bueno, con una cuestión de la gradualidad que permite ir controlando por la calidad de la implementación. Bueno, listo, me callo. Bien, muchísimas gracias, Ceci. Me imagino que debe haber un montón de preguntas. Este grupo ya nos ha acostumbrado la semana pasada a un riquísimo debate, así que es solo cuestión de levantar las manos y empezar a dialogar y hacerlo tan rico como la semana pasada. Como siempre, hay que romper el hielo, así que quién va a ser el hora valiente. Estamos tímidos. Hay manos levantadas, ¿eh? Hay manos levantadas, a ver. Hay manos levantadas. Ah, bien. Si no aprovecho yo el hueco. Bien, bueno, vamos con Betina, Mariana, y después vamos con Betina. Gustava Mutiada. Hola, buen día. Yo quería hacer dos preguntas. Una, Cecilia, era, que vos comentabas y lo repetiste varias veces como muy importante, es que el docente, digamos, sea parte de la mesa, ¿no? De discusión. Sí. Que me parece realmente extraordinario. Bueno, ahora, y en un momento dijiste que en Inglaterra, también, cuando estabas hablando del mismo tema, que tuviera más participación de los directores. Bueno, primero ahí me quedó como una confusión, porque no es lo mismo que estén los directores que bajan la información y el docente en sí mismo, digamos. No sé cómo es. Entonces, primero esa confusión que finalmente no sé si querían que estuvieran los directores o los docentes. Si fueran los docentes, que me parece lo más lógico, cuando vos elegís, por ejemplo, para una mesa, un docente universitario, es como más fácil. Decir, bueno, los jefes de cátedra, de, no sé, tecnología educativa, de, ta, 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 ta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacés para dar foco con aquellos docentes que puedan ser representativos? Porque, obviamente, tampoco va a ser una mesa con dos millones de docentes. Bueno, esa era la primera pregunta. Si querés, me contestás después, digo la otra, pero, o que hable otra persona, por supuesto. Pero bueno, eso de, si era el docente, era el director, y por otra parte, ¿cómo hacés para elegir a ese oyente? Me parece que en el caso de Inglaterra, ellos decían el director porque es un sistema muy verticalista, por lo que yo he leído, bastante centralizado y vertical, y se habían salteado, digamos, la línea de mando. Pero también, pero eso no implica que no estén los docentes, me parece que tienen que estar los dos. En el caso de Inglaterra, ven a la dirección como muy necesario por lo vertical del sistema. En el caso de Finlandia, donde es mucho más horizontal, ahí aparece, claro, ellos todo el tiempo hablan de los docentes, de los docentes, y en Israel también hablan de los docentes. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, no sé qué tenemos para mí para aprender de estos países es, sí, hay que hacer participar a los docentes, y en nuestro caso, yo creo que también es bastante vertical a los directores, es muy importante que participen. La otra pregunta era, recórdame, ¿a qué docentes involucramos? Esta es una opinión personal, no es que lo haya leído en algún lado, pero es a partir de la experiencia que vengo trabajando también con otros países, cómo veo que lo resuelven. Por ejemplo, en el caso del Exploring Computer Science de Estados Unidos, ellos eligen intencionalmente a las escuelas que tienen, se sientan y escriben acuerdos entre la gente que gestiona la escuela, el director, el vicedirector, etcétera, los docentes y ellos sobre de qué se va a tratar esta reforma, y eligen a docentes que tienen, nosotros en Córdoba diríamos una sensibilidad social. O sea, la elección del docente tiene mucho más que ver con docentes que tienen una trayectoria en el trabajo por la equidad, que, por ejemplo, pueden ser docentes que han tenido clubes de actividades extracurriculares para chicos que no tenían acceso a ese tipo de oferta, que con el docente formado en la disciplina. Esa es la selección que ellos hacen. Porque ahí entonces, a ver si entendí bien, digamos, hay como una preselección en el sentido de que el director tiene que estar con ganas o con atención de ya tener una charla con sus propios docentes, hacer un acuerdo con el ministerio, con quien sea, digamos que hay todo un deseo de esa escuela. Y hay que generarlo. Lo que hace Oregon es generarlo. Porque, mira, por ejemplo, Oregon es un estado que tiene grandes compañías tecnológicas. Está Intel, está la Boeing, está más al norte, está la gente que trabaja para Seattle y en Amazon, pero está ahí en el borde. Entonces, hay mucha industria que pone plata en las escuelas, por ejemplo, para los clubes de robótica. Y hay escuelas de chicos empobrecidos que son campeones en los certámenes anuales de robótica. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la gente de Oregon? Va y le muestra los datos y, mira, vos tenés cinco medallas del club de robótica, pero acá participaron cinco pibes que son varones blancos. Y vos tenés una escuela donde el 70% son latinos y el 50% son mujeres. Esto tiene que cambiar. Vos le estás negando la participación en el mundo tecnológico al resto de tu alumnado. Bueno, esa es una charla que demora un año. Porque la escuela lo primero que dice, pero nosotros somos bárbaros en tecnología. Si tenemos cinco medallas en el club de robótica, ¿no? Bueno, ahí hay todo, pero el foco del Exploring Computer Science es un foco en la equidad, en distribuir, es que estos saberes tienen que llegar a todos y a todas. Especialmente a quienes no llegan, ¿no? A los estudiantes de color y a las mujeres. Que en nuestro contexto, el tema de las mujeres, nosotros estamos haciendo una investigación y es bastante fuerte. Vemos en el... Hacemos entrevistas con estudiantes de primer año de la universidad y la mayoría son varones, que fueron a escuelas técnicas, donde la mayoría son varones, con orientación en programación. Y ahí hay pocos lugares para las mujeres. Un estudiante mío documentó en una escuela técnica que los docentes ofrecen saberes diferenciados a las mujeres y a los varones. Hay que hacer un proyecto de domótica, las mujeres pintan la maqueta y los varones hacen la programación. Esto pasa hoy, lo hemos documentado, en la escuela técnica de nuestro país. O sea, que tan lejos de esa realidad nosotros no estamos. Y, digo, el Estado tiene que decidir cuál es la intencionalidad, ¿no? Cómo define el problema, esto que decía al principio. En el caso de Oregon, el problema está definido como de participación, de acceso, de oferta. Entiendo. Perfecto. Pero sí me puedo imaginar un contexto donde la provincia, por ejemplo, puede decir, como decís vos, Betina, que es lo más lógico también, trabajar con los jefes de departamento de tecnología. Claro, pero ahí, perdón, no sé, ahí consulto a la gente de la organización, viene mi segunda pregunta. Tienen que esperar y la digo después, como ustedes me digan, ¿eh? No, 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 vamos a ver, estamos muy bien de tiempo. Ah, perdón. Bueno, entonces, Ceci, la segunda era esta. O sea, en todo momento vos decís sobre la capacitación o sobre que en ciertos países eligen, por ejemplo, en Israel, que directamente van aquellos que tienen una formación en informática. Y a mí me resulta difícil saber si esta formación en informática, porque creo que esta es una confusión que ya hablamos el otro día de pensamiento computacional, informática, etcétera, que no todo aquel que está formado en informática está formado en tecnología. Y hacemos esa división un poco rara, digamos, de lo que hoy se entiende por TIC y tecnología. Entonces, si es lo que en realidad focalizan, que estas personas que capacitan o que están en la mesa o lo que fuera, tienen que saber de informática y además de tecnología, o la tecnología ellos lo ven como algo subsidiario, o paralelo, otra materia, ¿se entiende la diferencia que hago? Sí, sí se entiende. Yo creo que hay muchos, o sea, excepto Israel, que tiene el profesorado en informática, la mayoría de los países tiene la situación de que no hay gente formada en informática para enseñar. Eso es lo que uno ve en informes de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente formada en informática se va para la industria. Y la formación que ha ofrecido el sistema educativo ha sido más la formación en el profe de tecnología. Entonces, generalmente, la realidad es que no vamos a conseguir muchos profes que tengan formación en informática. Excepto, y ahí hay algo muy interesante, y les hablo del caso de Córdoba. No sé si en otras provincias seré igual, pero hay muchísimos profes que son técnicos egresados de carreras técnicas que sí tienen saberes de informática y lo que no tienen es el saber didáctico. Pero tampoco podían acceder a los postítulos porque hay una reglamentación que para hacer el postítulo tenés que tener título docente. Bueno, entonces, ahí hay una oportunidad de ofrecer un trayecto pedagógico muy focalizado a esta masa de docentes que tiene una tecnicatura en programación, en informática, tiene distintos sistemas y que están dando clase y, bueno, y ofrecerles estas nuevas miradas didácticas que son bien recientes de diseñar por bloques, por proyectos, con plaquitas Arduino y demás. Es una cosa de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, esa es una oportunidad. Y la otra es ir formando, reconvirtiendo docentes como hacen la mayoría de los países que vienen con distintas formaciones de base que pueden ser matemáticas, también hay muchos docentes de lengua y, bueno, iniciar un proceso de formación en los conceptos fundamentales de la disciplina. Pero yo decía al revés, ¿eh? A ver. El otro día comentaban muchos de los docentes que ellos eran de computación, de informática, pero que había docentes que solo sabían de tecnología, es decir, tecnología entendiendo esto, aplicaciones, redes, tecnología como realidad aumentada, virtual, etcétera, que los informáticos, en comillas digo, los informáticos para que se entienda, se basaban más en lo que tenía que ver con el hardware, con la programación, o sea, no salían de ese circuito que tiene que ver con la inclusión, ¿no? De la informática para lograr ciertos, no sé si yo, el videojuego, etcétera. Entonces, sigo sin entender si estos que crean los programas de computación dejan afuera completamente esta nueva pata que es el uso de las cosas más modernas, o no. O sea, no es lo mismo el que sabe de tecnología que el que sabe de computación. Ay, Mariano me parece que quiere hablar. Sí, para mí son dos, como decía al principio, son dos campos de saberes distintos. Completamente. Sí. Pero entonces en estas mesas de discusión hoy se está discutiendo específicamente lo de la computación y la informática, ¿no? Sí. Perfecto. Yo ya no tengo nada más que agregar, ya aprendí un montón. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Mariano. Buenos días, hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo estás? Entré muy tarde, entré tarde, pues estamos abriendo otro curso, así que andamos haciendo dos cosas a la vez, queriendo participar en esta instancia muy productiva. Justamente, escuchándolos, nosotros, nuestro sistema educativo que es un sistema municipal muy pequeño, para los que nos conocen, trabajamos en la municipalidad de Córdoba, tenemos 37 escuelas, esto ya lo habíamos planteado con Fernando, en la realidad de nosotros que tenemos como área en la escuela primaria profesores de informática, lo cual nos costó mucho el perfil encontrar, porque si tenían conocimiento de informática, no tenían el trayecto pedagógico, claro, y en un momento empezaron a ingresar profesores de tecnología para trabajar en el área. tuvimos muchísimos problemas porque profesores de tecnología, los contenidos que enseñan en los profesorados, no están adaptados a la realidad del siglo XXI que lo que hablábamos con Fernando en el encuentro pasado. Por lo tanto, en realidad, conocimiento de la ciencia de computación no tienen, no tienen, y si ustedes ven los programas que tienen hoy, es un módulo de informática, porque lo hemos estado analizando con mis compañeros, en realidad, los perfiles. Es un gran problema para nosotros porque, bueno, nosotros lo solucionamos con un postítulo que estuvimos, bueno, que Cecilia fue parte, digamos, de este postítulo, y, bueno, vamos a ver ahora si con estos nuevos conocimientos podemos dar como una vuelta porque, bueno, tenemos gran diferencia en los profesores en el aula, los que están, los que tienen conocimiento y los que no tienen o los que están formando. Y aparte, un gran desafío ahora es trabajarlo, que el docente, como hemos recibido muchísimos, incorporamos muchos recursos, es empezar a trabajar con el docente de grado. Esto que ustedes decían, cómo motivarlos, porque me parece que ahí está la cuestión, que empiece el docente a trabajar con tecnología educativa, ¿no? Que si bien lo podrían haber trabajado hace muchísimos años, muchos tienen y ha sido guardado en un armario porque nosotros en realidad hoy tenemos recursos nuevos, hemos tenido siempre y realmente no se ha logrado que realmente el docente comience a dar una vuelta al aula, ¿no? Al trabajo en el aula. Así que ese es el gran desafío y la gran motivación para estos años y comenzar desde ahora porque ya tenemos a los profes de informática que dan programación y robótica, incluso se empezó desde el primer ciclo, una primera experiencia con seis escuelas desde el nivel inicial, perdón, y ahora empezamos con la capacitación a los docentes, ¿sí? Pero bueno, esta vez estamos justamente en este momento trabajando primero con los directivos porque yo creo que son los que gestionan el trabajo en la escuela y estoy convencida que si los directores están convencidos de esto, la escuela lo va a trabajar transversalmente y específicamente, ¿sí? Bueno, después contaremos cómo nos va en relación a los docentes porque es un gran interrogante, tenemos muchas expectativas para que realmente comencemos a dar un giro en esto, ¿no? Y bueno, seguir trabajando con los profes que, bueno, tenemos profesores de tecnología y profesores de informática y esto es lo que hemos encontrado. Me parece que también hay que comenzar a cambiar los planes en las instituciones superperiores, ¿no? Me parece que ahí está el gran nudo. Cambiar esto y para que salgan docentes con estos perfiles porque nosotros se nos termina la lista de docentes y no tenemos docentes para que ingresen a la escuela. No tenemos. No hay. Así que, bueno, esto quería compartir con ustedes. Sí, yo, gracias Mariana y me parece que ha quedado claro el relato de la experiencia de la municipalidad como el programa tiene varios componentes, ¿no? La formación docente inicia, la formación docente continua porque no hay docentes, ¿no? Los pibes que saben informática van para la industria, eso ya lo sabemos. Tenemos que el ideal de que el docente está formado cuatro años en la disciplina, ese no es un lujo que tenemos en esta situación y que yo considero que es una situación de emergencia. O sea, nuestros pibes pibes tienen que saber hoy cuestiones de seguridad informática, de datos, ¿no? De hardware, de redes, de internet, que son conceptos fundamentales de la disciplina. Y, bueno, y por otro lado, el currículum y el acompañamiento es todo un sistema, no es un... Por eso a veces me da gracia cuando algunas organizaciones compran la microbit o lo que sea y, bueno, y esa es la solución, ¿no? Con eso, bueno, pero con eso ya le compramos una microbit a cada uno y con eso el otro día un referente de un colegio privado muy prestigioso de Córdoba me dijo, bueno, pero entonces la solución es comprarle un microbit a cada chico. No, no es eso, es todo un sistema, son los directores, son los docentes, es el currículum, es la formación inicial, es la formación continua. Me parece que como es tan costoso y tan complejo lo saludable es hacer como un plan con hitos, ¿no? Bueno, el primer año vamos a hacer esto, el segundo año vamos a trabajar con la formación inicial, no sé, lo que sea, pensando que este es un proceso que nos va a llevar diez años por lo menos. Bárbaro. Estaba Sila, me parece, antes de Juan Pablo, así que vamos con Sila de Chaco. Dale, muchas gracias, bueno, buen día a todos, un montón para aportar, para conocer, para decir, pero me voy a detener en esto que me súper llamó la atención, que es este test que hacían los chicos y que decías que después ellos mismos, ya lo cortaste, contaste al final, pero no retuve el nombre, fue muy rápido, me distraje, que es del APPS Studio. ¿Puede ser? Advanced Placement. Exacto, 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 exacto. ¿Nos compartís? Yo lo estuve buscando, será que es este que estoy pasando ahora por el chat. Y bueno, y más allá del test que me reinteresa, ¿qué otras apreciaciones podrías contar de cómo se llevó a cabo ese test? ¿Fue como voluntario? No, no, ese es un test que toman, que es estandarizado, nacional, porque el contexto de Estados Unidos es que las universidades son restrictivas en el ingreso, que es distinto a nuestras universidades donde hay un cursillo de ingreso, se puede entrar cualquiera, no hay una selección. Ellos eligen a sus alumnos antes de entrar a la universidad y eligen a los alumnos en base a una serie de evidencias. Una evidencia es un test general que se llama Less IT y otra evidencia son test específicos que hay Advanced Placement que la traducción es ubicación avanzada pero de otras áreas también, de matemática, de historia, de un montón de áreas. Y hay un test que es para computación donde los estudiantes que quieren entrar a carreras de computación presentan en todo ese papelerío a la universidad el test general, su rendimiento general y secundario más los resultados de este test y en función de eso más cartas de presentación, etcétera. Y en función de eso las universidades eligen si este estudiante entra o no entra a su universidad. Está bien, pero mi pregunta era, tal vez yo entendí mal, digamos, es que si ustedes llegaron a aplicarlo o no. No, no, en Argentina no, pero no, eso es una cosa de Estados Unidos. No, lo que, lo que. Si tomaron algo de ese test. Ajá. No, 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 lo que se logró en Estados Unidos fue que hubo más los chicos y chicas que hicieron el curso de Exploring Computer Science, ¿sí? Después quisieron rendir este test. O sea, aumentó la cantidad de chicos y chicas que se interesan por esta área y aumentó de un 50 a un 650%. Excelente. Y ustedes en general no lo estudiaron más al test, no lo vieron, no lo aplicaron, no nada. Ahí no. No, porque no es, o sea, hay que pensar para qué querríamos nosotros una evaluación. Por eso, por eso preguntaba si, como lo mencionaste, quería preguntar si había relación con lo que ustedes estaban haciendo. Más bien, por ahí iba mi pregunta. No, claro, si nosotros podríamos tomar este test a las escuelas que ya están implementadas. Sí, si lo pensaron, si tomaron, si al analizarlo, si consideraron algún tema específico dentro de, ahí apuntaba, ¿no? Se ha pensado en formas de evaluación, sí, se han pensado en formas de evaluación. Yo creo que todavía no estamos en esa instancia porque la cobertura todavía es baja. sí hay otros indicadores que maneja la Fundación Sadowski, como por ejemplo, que aquellas provincias, escuelas donde se introdujeron los programas de la Fundación Sadowski, aumentaron notablemente el ingreso universitario en carreras de informática. Eso, y lo comparan con provincias donde no trabajó la Fundación Sadowski y la matrícula continuó en la misma línea, mientras que las provincias que sí trabajaron con la Fundación Sadowski subió la matrícula. Después, si quieren, encuentro el informe y se los paso. Sí, 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 lo tenemos presente. Mi curiosidad era puntual sobre el test y cómo, si lo tomaron de alguna manera y cómo lo hicieron. Primero era chequear si era ese test y lo había encontrado bien y bueno, después mi mala interpretación de que lo tuvieron presente y no era contarle que la experiencia que existe y bla, 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 porque sí sabemos que existe y Estados Unidos tiene otra lógica también, pero tenemos otras realidades, otras lógicas, otra cultura, etcétera. Pero bueno, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Y esa curiosidad de en qué nos puede llegar a, no reinventar la rueda, sino que nos, si hay algo que nos sirve más allá de esas diferencias, si las tomamos o no, esa era mi consulta. Bueno, si uno quisiera usar un test como, o resultados de un test como línea de base, ¿no?, para, como evidencia para un diagnóstico de situación, me parece que el que se tiene que usar es el International Computer Literacy que lamentablemente no testeó en Argentina en la última edición que fue en 2018, pero sí en la edición del 2015, que es un test que se hace cada tres años, creo, sí participo a Argentina. Y entonces está bueno ahí ver la, digamos, cuáles son los grupos de saberes, ese test discrimina bien como cuatro grupos de saberes dentro del área de tecnología y cuáles son los grupos de saberes donde Argentina salió más bajo, inclusive discrimina por provincia y por escuelas, tipo de gestión, privado, pública. Entonces también nosotros sabíamos a partir del test que las públicas tenían menos, o sea, punteaban más bajo. Otro indicador, por ejemplo, que he usado yo, tiene que ver con, bueno, ustedes saben, los ministerios de educación de todas las provincias tienen estadísticas públicas anuales, entonces nosotros lo que hicimos un año fue rastrear la cantidad de egresados de carreras con orientación en informática, carreras no, del secundario con orientación en informática inclusive las técnicas y comparábamos eso con la masa total de egresados y de ahí sacábamos que un 3% nada más de los estudiantes del secundario habían recibido saberes de informática en la escolaridad obligatoria. que al final de la jornada de hoy les vamos a estar compartiendo un enlace de drive donde van a encontrar dos carpetas una que dice jornada 1 y una que dice jornada 2 y allí van a encontrar referencias bibliográficas en relación a lo que estuvo compartiendo con ustedes Fernando el otro día y a lo que estuvo compartiendo Cecilia hoy. A lo que estuvo compartiendo Cecilia de los casos del día de la fecha le vamos a sumar información que no vamos a poder compartir con ustedes en modo presentación porque no nos da el tiempo que tiene que ver con lo que ha sucedido en otros países de nuestra región. ¿Sí? Les vamos a dejar material en esas carpetas para que las puedan leer y por supuesto si les surgen preguntas, dudas o quieren más bibliografía al respecto nos pueden escribir solicitando material porque por supuesto tenemos más material pero no queremos ni abrumarlos ni abrumarlas. Voy a hacer una presentación muy pero muy breve para contextualizar las presentaciones que luego nos van a hacer Ciudad de Buenos Aires Tucumán, Córdoba y Neuquén respecto de la implementación que ellos vienen haciendo en sus territorios de la enseñanza de la ciencia de la computación. En la Argentina no estamos partiendo de cero. En el 2006 ya con la reforma a la Ley de Educación Nacional de aquel momento se incluyó en el artículo 11 la necesidad de desarrollar competencias para manejar los nuevos lenguajes producidos por las TIC y además se planteó la necesidad de la integración a los contenidos curriculares indispensables en el artículo 88. Luego de eso hubo una resolución del Consejo Federal de Educación la 63 barra 15 que planteó la necesidad de la enseñanza y el aprendizaje de la programación como una herramienta estratégica para el desarrollo de una ciudadanía crítica formada pero también vinculada a la soberanía tecnológica. Luego en el año 2016 y 2017 se diseñaron y difundieron marcos pedagógicos para la enseñanza y ahí se empezó a diferenciar la educación digital de la programación de la robótica. Esos marcos pedagógicos fueron producidos en diálogo con otras jurisdicciones con expertos a partir de la revisión de currículums internacionales. Y finalmente en el año 2018 se aprueba nuevamente a partir de una resolución del Consejo Federal de Educación un nuevo conjunto de núcleos de aprendizaje prioritarios llamados de la educación digital la programación y la robótica donde se establecen una serie de saberes a impartir barra desarrollar en los distintos niveles educativos abarcando desde el nivel inicial primario y secundario se plantea la necesidad de que las jurisdicciones adapten sus diseños curriculares para incluir estos contenidos en el aula se plantea la modalidad transversal de estos contenidos y se promueve o invita a las jurisdicciones a reformular o pensar la formación inicial de los docentes para poder dictar estos contenidos en el aula entonces en este contexto digamos uno piensa bueno si cuál es cuál es este volviendo a la pregunta que se hacían en el cierre anterior ¿no? cuáles son qué es lo que tenemos ¿no? entonces tenemos tenemos o no tenemos computadoras tenemos o no tenemos internet tenemos o no tenemos docentes formados tenemos o no tenemos materiales didácticos tenemos o no tenemos directores formados en este gráfico que nosotros les estamos mostrando tratamos de reflejar todos aquellos ejes que nos parece que digamos que deberían estar trabajados si quieren así para poder avanzar en este terreno estos desafíos de la falta de material didáctico la escasez de docentes formados las dudas de los directivos y supervisores al respecto el esquisismo de la sociedad en relación a incluir estos contenidos en el aula el bajo interés por parte de los gremios docentes o la falta de desarrollo curricular son todas líneas sobre las cuales en el digamos en el contexto histórico que yo acabo de escribir en la filmina anterior la iniciativa programar ha venido a trabajar pero así como nosotros hemos avanzado en el desarrollo de materiales didácticos que les presentamos la semana pasada o estrategias de formación docente que todavía no abordamos pero que brevemente les cuento hemos hecho desde diseños de cursos cortos con muchas comillas porque los más cortos duran 100 horas hasta diseños de carreras de formación inicial para dictar profesorados en didáctica de las ciencias de la computación pasando por especializaciones docentes y ciclos de complementación curricular hemos diseñado y dictado cursos para directivos y supervisores de distintas jurisdicciones y también a nivel nacional junto con el Ministerio de Educación de la Nación en la gestión anterior hemos colaborado y venimos colaborando con el desarrollo curricular en distintas jurisdicciones pensamos que el tema ya está socialmente instalado de alguna manera como un tema relevante nos parece que quizás ya no hay tantas dudas al respecto y una clara deuda pendiente de nuestra parte es el trabajo con los gremios dicho esto y no me voy a adentrar sobre los detalles de todo lo que la fundación y la iniciativa ha hecho a nosotros nos interesa hoy poder compartir con ustedes la experiencia de distintas jurisdicciones de nuestro país que han avanzado a lo largo de estos años y en este contexto histórico que yo acabo de mencionar con la implementación cada uno con su línea a su manera podemos escucharlos y ver qué puntos en común o diferencias aparecen no con la idea de por ahí necesariamente copiar nada pero sí saber que existen referentes en nuestro propio territorio que ya han hecho una experiencia que seguramente tienen lecciones aprendidas cosas que les han salido mejor cosas que les han salido peor es importante también destaco compartir lo que no nos ha salido bien a lo largo de nuestras implementaciones porque de eso uno en general aprende más que de aquello que le ha salido fácil y le ha salido bien y me parece que puede ser de mucho interés para aquellas jurisdicciones que recién se están acercando a dar estos primeros pasos y por eso queremos generar esta instancia entonces si les parece yo quisiera presentar a las personas que van a estar compartiendo hoy con nosotros este momento y le voy a pedir entonces a Sebastián Fritman que es docente especialista en educación tecnológica y en tecnologías de la información en la gerencia operativa de currículum responsable de la red de escuelas informáticas de la ciudad que nos cuente de la experiencia que viene desarrollando en su territorio no sé Sebastián si estás por ahí buen día buen día a todos gracias por el espacio me acompaña Julia también quien va a compartir la presentación también se va a presentar Julia ¿estás por ahí? Hola a todos ¿qué tal? buenos días como están un placer poder compartir este espacio con ustedes gracias por la invitación y bueno creemos que es una gran oportunidad para compartir el recorrido que llevamos hecho también en la jurisdicción y compartimos parte del encuentro previo y hay muchas preguntas que nosotros también nos estamos haciendo que venimos trabajando y un poco en esa línea va la presentación ¿te parece Sebi? comparto nuestra presentación bueno para lo que es la presentación quizás un poquito más formal mi nombre es Julia Campos yo soy referente en educación digital en la dirección de educación digital del ministerio de educación además estoy como coordinadora en la licenciatura en enseñanza con tecnologías digitales de la universidad de la ciudad en donde también venimos trabajando con el tema de la educación digital la programación y la robótica así que bueno desde ese marco también acercamos esta mirada bueno en nuestra jurisdicción estamos trabajando hace ya más de 10 años en lo que tiene que ver con la integración de las tecnologías digitales en la educación con muchos desafíos porque claramente como lo iban mencionando los colegas que presentaron previamente tuvimos que pasar por distintas situaciones en las cuales se generaron instancias de resistencias en las cuales teníamos cuestiones vinculadas al equipamiento cuestiones vinculadas a la formación y si bien no tenemos todo resuelto claramente y tenemos muchos desafíos por delante si pudimos creemos que pudimos dar algunos pasos en lo que es pensar el sentido de la tecnología en la enseñanza desde qué lugar vamos a abordarla cómo la vamos a incluir en nuestras propuestas y demás cuestiones la jurisdicción trabaja hace más de 10 años como les decía la ley de educación nacional como bien lo compartió Mara también fue el marco para el desarrollo de materiales curriculares en 2014 nosotros trabajamos con el anexo curricular de educación digital que empezaba a plantear el tema de de qué manera en el nivel primario podíamos trabajar con estas tecnologías cuál era el objetivo cómo proponíamos que lo pudieran abordar los docentes más allá de los espacios específicos como puede ser el espacio de educación tecnológica cómo se trabaja en primer grado cómo se trabaja de manera articulada en lo que es la alfabetización inicial en segundo ciclo con todo lo que tiene que ver con los contenidos de educación tecnológica vinculados a la automatización y en ese momento dentro de lo que fue en 2014 tuvo lugar el modelo 1 a 1 en la jurisdicción en la que las instituciones educativas de gestión estatal contaban con el equipamiento con netbook con una batería de recursos para justamente poder meterse en lo que era qué es esto de la tecnología y cuál es el sentido que va a tener en 2015 con la publicación del diseño curricular de la nueva escuela secundaria ya plantea dentro del diseño el marco de educación digital en donde se trabaja vinculado a las competencias de educación digital y en donde en materias específicas como pueden ser educación tecnológica tecnologías de la información ya se empiezan a trabajar estos conceptos que son quizás propios también de de las ciencias de la computación para que los estudiantes puedan tener esta mirada y este acercamiento que los vincule con el campo tecnológico con la informática ¿sí? así que bueno un poco hoy vamos a hacer foco en esto que es lo que se iba a compartir en 2018 como decía Mara con la aprobación de los núcleos de educación digital programación y robótica para nosotros fue como el marco que nos permitió también poder incluir la educación digital el pensamiento computacional la programación ¿sí? y la robótica en los diseños curriculares de nivel inicial particularmente en lo que es sala de 4 y 5 con una mirada de transversalidad que dialoga con todas las áreas que están planteadas en esta actualización del diseño ¿sí? hay una particularidad en los tres niveles que además de considerar los espacios específicos en los que se trabajan se busca esta transversalidad en diálogo genuino con los campos de conocimiento que manejan los docentes en cada una de sus áreas de sus grados con el diseño curricular porque creemos que también en esta línea es necesario pensar una formación integral una formación integral que plantee diálogos entre las distintas áreas una formación integral que plantee y traiga a la escuela los desafíos también con los que se van a encontrar nuestros estudiantes cuando estén cuando están fuera de la escuela porque las tecnologías forman parte de su quehacer cotidiano forman parte de lo que ellos navegan consumen y producen pero necesitamos que en esa lógica haya un sentido crítico haya una mirada respetuosa colaborativa responsable voy muy rápido me avisan bueno esto Mara ya lo comentó que tiene que ver justamente con lo que plantea los núcleos de aprendizaje de la educación digital el pensamiento computacional la programación y la robótica y de esta manera nosotros lo que hicimos en la jurisdicción fue lanzar nuestros diseños curriculares en términos de actualización planteando ejes sobre los cuales trabajar el eje de la ciudadanía digital es central entender cómo funcionan las tecnologías en cuanto a su construcción pero entender cómo funcionan en cuanto a su funcionamiento creemos que la posibilidad de que los chicos tengan estas instancias en las que se analice la tecnología también como parte del objeto de estudio y que se desarrollen capacidades para abordarla interpelarla creemos que son necesarias tenemos situaciones de fake news que los estudiantes necesitan tener los conocimientos para poder identificarlas y tomar decisiones ¿esto comparto o no lo comparto? creemos que realmente la posibilidad de trabajar en la escuela de tematizarlo en cada uno de los espacios curriculares nos permite ese abordaje integral pensarlo no solamente en términos de la información sino de trabajarlo con lo que es formación de la identidad ciudadana trabajar desde lo que es ESI justamente con estas cuestiones en esa línea también no me quiero extender mucho sobre cada punto vamos sobre el eje de alfabetizaciones múltiples necesitamos que los estudiantes conozcan cómo funcionan las tecnologías sí necesitamos que conozcan para qué es la pregunta simplemente para utilizarlas no lo que apuntamos y las orientaciones que el diseño los diseños plantean justamente tienen que ver con una mirada en conocer el funcionamiento para crear consumen entornos consumen información sí es parte de lo que sucede necesitamos que ese consumo sea crítico pero principalmente necesitamos que haya una mirada orientada a la creación con esas tecnologías porque son ciudadanos y hoy ser ciudadano no es solamente pensarnos en el plano físico sino también en el plano digital y ser conscientes de que estamos construyendo esa identidad y esas temáticas y recupero lo que decía la colega previamente en términos de los nativos sí, los chicos saben tocar saben buscar en internet saben resolver cuestiones operativas pero en internet no encuentran la persona el docente que los oriente y les dice para preguntarte si realmente publicando republicando esto estás generando qué le va a pasar al otro esas preguntas requieren de nosotros como educadores en esa línea también pensamos el tema del pensamiento computacional y desarrollamos progresiones en qué manera podemos ir trabajándolo y desde un lugar en el que reconozcamos los puntos de partida no pensando en este nivel es para primer grado este nivel es para segundo sino teniendo la capacidad y eso implica la formación para identificar en qué nivel está cada grupo y ese nivel depende de las experiencias previas tanto a nivel escolar como a exoescolar tiene que ver con los intereses y ver también con qué cómo se dialoga con mi planificación lo mismo sucede con la programación y la robótica en esto con Cébis siempre charlamos que no se trata de seguir el instructivo del brazo robótico sino de hackear el brazo robótico y que en el hackeo de ese brazo robótico podamos encontrar vínculos con la construcción de dispositivos que estén en sintonía con fenómenos físicos fenómenos de la química cuestiones que tengan que ver con las ciencias en general lo mismo con la programación todo esto como lo hablábamos antes requiere de equipamiento claramente requiere de acompañamiento la jurisdicción hay un rol que está en los tres niveles del sistema que es el del facilitador pedagógico digital que trabaja en pareja pedagógica con el docente y ese trabajo en articulación tiene que ver justamente con el pensar juntos de manera colaborativa de decir bueno a ver qué es lo que querés trabajar cuál es tu objetivo cuál es el propósito de tu propuesta justamente bueno en función de eso diseñamos cuál es la mejor tecnología cuáles son las capacidades que se ponen en juego de qué manera cuáles son los desafíos que nos plantean cómo tenemos que buscar dentro de la institución aliados para trabajar esto desde una perspectiva de proyectos digo pienso en nivel primario y en algo que salía en el chat no todos vamos a saber todo eso es una realidad entonces empecemos a nutrirnos de los saberes de nuestros colegas y a generar comunidad también en esa línea todo lo que tiene que ver en capacitación tanto desde la dirección de educación digital como desde la escuela de maestros se viene trabajando en la capacitación de los docentes en distintos formatos cursos autosistidos formación situada acompañamiento situado y todo lo que tiene que ver con desarrollo curricular un poco se iba a hacer foco sobre esta temática pero para nosotros la experiencia fue muy valiosa sentarnos en mesas a pensar una secuencia didáctica con especialistas de otros campos que no conocen nada vinculado a las tecnologías y construir desde ese lugar y entender que cuando vamos a incluir la tecnología la programación la robótica tiene un sentido poder discutir cómo aporta o no aporta porque es una realidad en el tema de la programación en función en función de los enfoques en función de las capacidades y los contenidos sobre el tema y en esa línea hoy puntualmente seguimos estar contando un poco la mirada con respecto a tecnologías de la información en el nivel secundario En principio contarles que el diseño curricular de nivel medio en la ciudad está dividido en dos ciclos un ciclo básico que involucra primer y segundo año y un segundo un ciclo orientado que involucra tercero, cuarto y quinto el ciclo básico digamos está pensado en asignaturas y espacios curriculares en las áreas de conocimiento en cuestiones disciplinares y en lo que refiere al ciclo orientado tenemos una parte de formación general y una parte de formación específica más centrada en orientación Entonces en todo ese recorrido digamos se conforma el proyecto formativo que involucra atravesar experiencias y desarrollo de habilidades conocimientos capacidades como es la educación tecnológica del ciclo básico donde digamos se trabajan aspectos vinculados a las ciencias de la computación como tiene que ver con lo que es el trabajo con lo que es un algoritmo qué es un programa cuáles son las diferentes competencias qué es una variable qué es un sistema programable conceptos de automatización de comunicación cuestiones que hacen a la realidad en la que estamos inversos como personas interactuando en entornos digitales querés volver una para atrás en relación al ciclo superior y particularmente tecnología de la información es una asignatura que está en tercero y cuarto año como formación digamos específica vinculada a ciencias de la computación decimos que es formación general porque digamos todos los estudiantes de cada una de las orientaciones igualmente atraviesan esta asignatura que se centra en complementar con nutrir aspectos técnicos específicos de las ciencias de la computación de las tecnologías justamente de la información y la comunicación vinculadas a enseñar a atravesar experiencias proyectos donde se desarrollen de vuelta contenidos capacidades vinculadas a cómo se almacena cómo se procesa cómo se gestiona y cómo se comunica información en un medio digital en ese sentido en el recorrido de lo que involucra la ciencia de la computación hay experiencias más vinculadas a recuperar aprendizajes y saberes trabajados en educación tecnológica vinculadas a los algoritmos al desarrollo de soluciones en contexto con problemáticas concretas que tienen que ver con cuestiones que tienen problemas computacionales problemas informáticos así que esta asignatura podemos pensarla en dos partes digamos una asignatura en tercer y cuarto que es una parte de la formación general y después tenemos tecnología de la información en quinto año que definimos como tecnología de la información orientada porque está en diálogo fuertemente articulada con la orientación es decir aquí se proyectan soluciones que están contextualizadas en conocimientos y en características específicas de cada una de las orientaciones como pues el turismo arte cada una toma los aprendizajes los saberes las habilidades desarrolladas para proponer soluciones digitales digamos en diálogo con esa orientación ¿quieres pasar Juli? entonces en ese esquema digamos de trabajo vinculado a soluciones digitales lo que se proponen son proyectos donde pongan en juego los saberes las habilidades en relación en relación a diferentes tipos de productos digamos soluciones que tengan que ver con cuestiones vinculadas a la robótica a conceptualizar obviamente cuestiones vinculadas al manejo de sensores actuadores que es un controlador cómo puedo proponer una solución interactiva soluciones vinculadas a desarrollo de aplicaciones móviles a sitios web a juegos como decíamos antes digamos el trabajo con datos con lo que es la gestión organización y procesamiento de información y ahí bueno poder hacer el dashboard o algunos paneles para trabajar con datos trabajar lo que son aspectos de los procesos de diseño también porque como proceso de diseño no hablamos solamente de diseño de objetos también proceso de diseño de soluciones de software pero bueno uno de los aspectos interesantes ahí también a poner en juego tiene que ver con el diseño y el desarrollo de figuras en 3D hay entornos para desarrollar figuras en 3D a través de la programación que podemos combinar experiencias interesantes para obtener productos la verdad que muy destacables y bueno obviamente la arista de lo que tiene que ver con el desarrollo de obras estáticas dinámicas interactivas como puede ser el trabajo con el processing que nos permiten hacer experiencias artísticas pensado de vuelta por ahí en orientaciones más de la perspectiva del arte que bueno pueden hacer instalaciones como acá aparece MAP de virtual ambiental nada en que la actuación con el mentor entonces de ese lugar tecnología de la información propone algunos objetos Adriana espera que termine Sebastián y si querés escribile en el chat la pregunta por favor voy a tratar de hacer rápido perdón tecnología de la información en tercero propone una serie de objetivos de vuelta alineado con el NAP que mencionaban anteriormente vinculado a entender cuál es la estructura de los sistemas digitales cuáles son las partes de las funciones cómo se vinculan y cómo eso uno lo puede llevar adelante en términos de la abstracción y de la modernización de sistemas digitales en general una computadora un celular una tablet dispositivos con los que interaccionamos en forma cotidiana como otros sistemas digitales también y en ese sentido identificar también el rol del software del firmware que es otro tipo de producción informática y cómo la programación cobra relevancia en términos de brindarle un comportamiento específico a los sistemas con los que interactuamos y acá parece muy interesante la mirada obviamente de salir del rol de usuario para adentrarnos un poco en el rol de desarrolladores de tener una mirada no solamente como usuarios sino como creadores de soluciones digitales pensamos también la mirada centrada en los niveles de apropiación como decía Juli hay una mirada centrada en el acceso en el uso en la modificación y en definitiva en la posibilidad de brindar experiencias que permitan crear soluciones digitales también la idea buena de vuelta en la medida que se proponen experiencias de aprendizaje vinculadas a los algoritmos poder entender la relevancia que tienen cómo representan soluciones y cómo se las traducen en programas específicos van a haber soluciones de programas computacionales en entornos específicos para desarrollar el pensamiento computacional y otros entornos donde se va a aplicar ese conocimiento teórico la resolución de problemas como pueden ser videojuegos animaciones este tipo de soluciones sin dejar de lado digamos esto que aparece al final vinculado a las pautas de cuidado y responsabilidad esto de un ciudadano pleno que haga uso pleno de sus derechos y de la posibilidad de crear y estar presente en un ecosistema digital en ese sentido los contenidos se dividen en dos bloques lo que hace a la estructura y funcionamiento de los sistemas digitales esto que mencionaba en partes funciones qué diferencia hay en hardware y software o sea cuestiones que podríamos decir que son hoy diríamos que son básicas pero que están ancladas en la conexión con lo que es educación tecnológica de primer y segundo año por otro lado lo que es introducción al pensamiento computacional esto de profundizar lo que se vio en ciclo básico en relación a resolución de problemas pero centrarnos ya en técnicas y en modos de aplicar estrategias de control de flujo y de complejizar algoritmos para resolver este tipo de problemas en ese sentido la propuesta está acompañada digamos de una sugerencia de recursos herramientas actividades desde la gerencia operativa de currículum se desarrollan materiales secuencias didácticas en este caso simplemente un par de referencias de links con las que se puede trabajar es decir entornos como pueden ser CEIN entorno como puede ser por ejemplo Flowborism que está en el anterior que para el desarrollo de programas digamos y algoritmos visuales no nos agregan la complejidad de la sintaxis de programación pero si nos permiten evidenciar la lógica detrás de la resolución de un toro en este caso el desarrollo de videojuegos de un 3D van a ver ahora les voy a contar muy brevemente sobre una secuencia didáctica que se llama creadores de videojuegos donde se les propone recorrer el proceso completo de la creación de un videojuego desde la primera etapa que tiene que ver con el desarrollo de un guión del armado de un equipo de trabajo de la visión de roles hay un diseñador un desarrollador un tester hay un feedback constructivo con otros grupos entonces bueno la asignatura en tercer año toma esos dos bloques de trabajo vinculado a hardware y software obviamente de forma sintética y lo que tiene que ver con la resolución de problemas computacionales aplicándolos a un desafío a una digamos a una temática de interés sobre la cual desarrollan un producto informática como puede ser un videojuego una animación Sebastián perdóname pero estamos expedidos ya en cinco minutos del tiempo que tiene cada jurisdicción te voy a pedir que para el cuarto y quinto año sobrevuelen los contenidos que me imagino que después podemos compartir la presentación si nos la pueden dejar la subimos a la carpeta para que perdón vamos en cuarto cortito en cuarto aparecen si querés saltear los objetivos vamos directamente a los bloques de contenido la intención es trabajar sobre cuatro bloques vinculados a identificar imágenes digitales píxelares y vectoriales utilizadas también y en ese sentido bueno poder identificar recursos y elementos multimedia que se ponen a juego en entornos digitales como son los sitios web y la internet es importante acá entender desde la perspectiva de internet que representa internet no solamente como usuario sino como infraestructura como lo que es un modelo cliente servidor hay un montón de cuestiones ahí atrás y este año particularmente centra la atención sobre eso a partir de lo cual ellos deben por ejemplo desarrollar un sitio web atravesando todo el proceso de diseño desde el modelo hasta el desarrollo completo aquí hay una secuencia que trabaja sobre ese tema puntual de internet y la pregunta de apartador es esto que hay detrás de un sitio web y eso permite recordar un proceso de aprendizaje vinculado al ecosistema de lo que es internet como realidad se están desarrollando secuencias en estos tres puntos que hacemos en educación digital programación robótica si querés Mara perdón Julio pasará la siguiente que tiene que ver con esto componer en juego objetivos contenido capacidades desde la perspectiva de las orientaciones en diálogo con lo que mencionábamos antes vinculado a la ciencia de la computación es decir desde matemática y física trabajo con indicadores trabajo con datos y estimaciones economía lo que son indicadores de la ciudad comunicación chatbot y otro tipo de tecnologías conversacionales o sea digamos poner en juego desde la perspectiva propia de la orientación proyectos que articulen con este cuerpo de contenido bueno aquí hay algunos ejemplos que les dejamos para que puedan ver después que son desarrollos de soluciones digitales pero de vuelta contextualizadas en la orientación desde donde parte esa propuesta o desde la orientación de turismo la orientación de arte desde la orientación de informática hay experiencias significativas que evidencia digamos que este diálogo llamémosle más transversal digamos se produce y bueno vende sus frutos por supuesto lo último para decir uno de los desafíos más grandes que nos enfrentamos en este contexto es en la pandemia el trabajo de dispositivos móviles porque eso es un tema importante tener en cuenta digamos de qué dispositivos acceden en la virtualidad y bueno replantear un poco también para ofrecer recursos de entornos y desarrollo pensados de dispositivos móviles bueno no sé si si aclarar muchísimas sí no muchísimas gracias me parece que estuvo clarísima la presentación si se la pueden mandar por correo electrónico a Natalia Nati la puede ya subir a la carpeta así cuando terminamos todos la pueden acceder y si quieren si estos materiales que estabas mencionando recién Sebastián están disponibles como para que otras jurisdicciones los puedan ver digo no sé si están públicos si se pueden descargar de la web o no si fuese el caso estaría bueno agregar las urls para que para que se puedan acceder perdón perdón nada más en la presentación está en la tapita que figura está el enlace al material ah buenísimo perfecto está hipervinculado genial yo solo agrego que en la página de programar en la sección de materiales didácticos pueden encontrar unos cuadernillos que nosotros diseñamos en su momento cuando la ciudad de Buenos Aires fue la primera que digamos estructuró la enseñanza de la ciencia de la computación en estos años en el nivel secundario nosotros diseñamos unas planificaciones basados en ese diseño curricular que son planificaciones clase a clase y que más allá de que pueden ser útiles para los docentes de CABA seguramente puedan ser útiles para docentes de otras jurisdicciones e inclusive basarse en ello para pensar cómo estructurar el currículum se llaman cuadernillos TI y están solamente hechos para el tercer año y el cuarto año que es donde comentaba Sebastián que tienen un espacio curricular específico no diseñamos nada para el último año que es donde trabajan más en cruce transversal Adriana ahora sí si querés hacer la pregunta nos damos cinco minutos aunque estemos pasados por el tiempo no se preocupen el resto de las jurisdicciones que les vamos a dar tiempo y si no veremos cómo lo compensamos seguimos así no retrasamos gracias y después mandan el material bueno perfecto entonces muchísimas gracias Sebastián muchísimas gracias a todo el equipo de Ciudad de Buenos Aires por estar hoy acompañándonos me parece que fue muy rica y muy precisa la información y quiero entonces ahora darle la palabra a Liliana Díaz que es profesora de Ciencias de la Educación coordinadora del proyecto Planea ella va no voy a adelantar yo que es el proyecto Planea porque lo va a contar ella y forma parte del equipo técnico del Ministerio de Educación de la provincia y según entiendo si no estoy diciéndolo mal está a cargo del área de educación secundaria Liliana ¿estás por ahí? Sí, sí buenos días buenos días muchas gracias hoy me acompaña el equipo que forma parte del proyecto Planea está presente bueno ya se han presentado todos Jamiro Nicolás Carolina Alejandro y Marcos también tenemos la presencia como invitado especial de un docente el profesor Marcelo Brandán que va a colaborar en la última parte de mi exposición bueno como decía Mara yo les voy a compartir una caracterización general del proyecto Planea luego dentro del proyecto Planea cómo se desarrolló ya la enseñanza de las ciencias de la computación y el último momento un testimonio del profesor Marcelo Brandán Planea es una iniciativa que de UNICEF Argentina que acompaña la gestión educativa de la provincia de Tucumán en la transformación de la escuela secundaria es decir que el proyecto Planea se aboca a un grupo de escuelas secundarias de la provincia comienza en el año 2018 con 16 escuelas como una experiencia piloto y progresivamente va aumentando y en la actualidad hay 80 escuelas que implementan el proyecto Planea con distintas características algunas son rurales otras son urbanas bueno y esto también hace no es cierto es importante considerar las características del proyecto ¿por qué Planea? porque era necesario avanzar en la transformación de la educación secundaria UNICEF realiza todo un trabajo de investigación previo a la implementación y es así que en la provincia se desarrolla un proyecto que se llama Nuevas Escuelas de Nuevo Formato de Organización Pedagógico-Curricular y Planea viene a fortalecer este modelo de escuelas secundarias este hoy aproximadamente son 20.000 estudiantes que están trabajando con los proyectos de Planea y aproximadamente 2.500 docentes están asistiendo a capacitaciones en este sentido ¿cuáles son los objetivos de Planea? los objetivos tienden a garantizar más y mejores oportunidades educativas para todos los adolescentes mejorar las condiciones para enseñar para aprender y propiciar condiciones de bienestar tanto para docentes como para estudiantes al mismo tiempo busca promover una educación secundaria inclusiva y de calidad que forme a los adolescentes en saberes y capacidades críticas para el siglo XXI no solo para el futuro sino también para digamos su presente para fundar su presente y así asegurar la formación de jóvenes y adolescentes que sean capaces de convivir en armonía de manera solidaria construyendo conocimientos para comprender y transformar la realidad es decir que esta propuesta hace hincapié en el desarrollo de un conjunto de habilidades que se requieren para actuar en una sociedad en permanente transformación pero el desarrollo de las capacidades supone supone una práctica única donde exige al alumno investigar poner en juego la información que ha recibido trabajar con otros trabajar con sus compañeros desarrollar las propuestas que están incluidas en los proyectos entonces la propuesta intenta generar aprendizajes escolares en ambientes gratificantes tanto para docentes como para alumnos fundamentadas en el trabajo colaborativo para el logro de estos objetivos es necesario que se produzcan cambios cambios a nivel de gestión educativa a nivel digamos escuela y a nivel aula y que estos estos cambios vayan de la mano o sea avancen a un mismo nivel por lo tanto se diseña toda una estrategia de implementación para que esto ocurra y se trabaja a través de redes de escuela o sea que la implementación la fortaleza de la implementación está en esto en la organización de las redes de escuela ¿qué es lo que hace las redes de escuela? permite el intercambio de experiencia permite sostener la propuesta y también instalar y avanzar hacia los objetivos que se proponen hay dos redes una que es para directivos y otra para docentes la red directiva está compuesta por supervisores por directores asesores pedagógicos y equipo técnico de dirección de secundaria mientras que la red docente está compuesta por los docentes de todas las áreas que participan en la propuesta y aquí están los docentes de lengua de matemática de ciencias sociales donde se incluye a historia y geografía de ciencias naturales donde está biología física y de tecnología también forman parte de la propuesta los docentes tutores o sea ellos conforman las redes y con las redes docentes y en ellos se piensa cuando hablamos de la implementación ¿no? la agenda de trabajo que tiene cada red es intensa es mensual tienen encuentros mensuales a cargo de los coordinadores correspondientes para fortalecer esta implementación UNICEF complementa con una serie de cuadernillos digitales donde se incluyen las propuestas áudicas y también este año por situación de pandemia con una serie de cuadernillos para estudiantes que tienen un compilado de todas las áreas que digamos que participan mientras que en el caso de computación es un cuadernillo separado por el ritmo y por lo que les voy a contar en la segunda parte de la exposición que tiene características propias ¿quiénes ponen en marcha las redes? las redes están a cargo de un grupo de especialistas de UNICEF este año se incorpora Flaxo como socio implementador para fortalecer y planificar las instancias de capacitación de ambas redes Fundación Sadof que a través de Gustavo del Dago que es el especialista que nos acompaña desde el inicio y es el autor de los proyectos de computación y un equipo curricular de dirección de educación secundaria nosotros en la dirección tenemos y en el equipo de planea tenemos un equipo curricular y un equipo territorial el equipo curricular está constituido por tres docentes de cada una de las áreas y es así que hoy está presente el equipo curricular que acompaña computación y un equipo territorial que hace las visitas en territorio para que esta implementación sea una realidad y sirve también como para responder a consultas y orientar a los directores sobre las cuestiones que van surgiendo y cuál es la perspectiva pedagógica que Planea propone Planea propone el aprendizaje basado en proyectos son proyectos centrados en el aprendizaje para la comprensión y desarrollo de las distintas capacidades se propone que los alumnos aprendan a partir de involucrarse en una secuencia que plantea un desafío a resolver y una serie de actividades vinculadas con el mundo real las actividades posicionan a los estudiantes en un son que es intelectualmente activo y promueven el desarrollo de capacidades y habilidades que son transferibles para la vida es así que en cada proyecto de cada año y de cada año está organizado con este modelo pedagógico se aborda contenidos centrales de las distintas áreas del currículo a partir de la resolución de un desafío central que se va desarrollando a lo largo de seis semanas de trabajo a través de una serie de actividades que buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real a su vez en cada semana encuentran una pregunta guía anclada en las grandes ideas y modos de conocer cada campo del conocimiento que se aborda a través de texto de problemas de casos debates y otras estrategias didácticas activas que posicionan al estudiante en un rol protagónico cada proyecto culmina con una producción final en la que los alumnos dan cuenta de los aprendizajes que han logrado con su recogido los proyectos que se trimestrales son proyectos abiertos son proyectos flexibles donde el docente puede incorporar modificar algunos contenidos o algunas actividades sin que se tierra de vista el espíritu del proyecto cada una de estas áreas tiene proyectos que fueron diseñados y elaborados por un equipo de especialistas de UNICEF y en el caso de computación están a cargo de Gustavo del Dago como dije antes de Fundación Gonzalo ahora esta es la caracterización general de Planeo que abarca no solo a tecnología sino a distintas áreas curriculares y a todo el ciclo básico y este año se incorpora el ciclo orientado a la implementación ahora ¿qué pasa con la enseñanza de las ciencias de la computación en la escuela secundaria y especialmente en el espacio curricular de tecnología? aquí tenemos que plantear varias cuestiones por un lado al analizar esto el primero es que la propuesta se diferencia de los otros proyectos ¿por qué? porque al incorporarse los conocimientos de computación dentro de tecnología vemos que los docentes no estaban preparados y no conocían porque su formación su titulación no era digamos en este sentido son profesores de tecnología hay profesores o técnicos electromecánicos o sea hay una variedad de titulaciones que están a cargo de lo que es una tecnología de educación tecnología de la información y de la comunicación o tecnología general entonces ese es el primer factor que tuvimos que analizarlo para cuando presentamos el proyecto y la titulación de los docentes era un factor que tenía que ver con esta implementación entonces el segundo factor es este el perfil profesional del docente de tecnología es variado es diverso entonces es necesario acá brindar una capacitación formativa a los docentes en los saberes computacionales es decir que primero tienen que aprender para luego enseñar y en ese proceso estamos y a esto se está realizando dos capacitaciones simultáneas una que es intensiva también a cargo de fundación Sadovki y otra que acompaña la implementación de los proyectos que propone Planea es necesario esto es necesario para que se puedan llevar a cabo los proyectos que se pongan contacto con los docentes con los saberes computacionales con las estrategias didácticas para su abordaje en el aula y el equipo curricular propio del área acompaña con instancias de asesoramiento y de orientación permanente y llegamos a un tercer desafío o sea primero nos encontramos con que se tiene que incluir los contenidos de tecnología perdón de computación en tecnología que el docente no está capacitado y ahora como tercer factor el docente tiene que cambiar su modalidad de trabajo y enseñar a través de la propuesta de aprendizaje basado en proyectos entonces ese es el tercer desafío que plantea para los docentes la enseñanza de la computación en las escuelas secundarias sabemos que los estudiantes en muchos casos nosotros observamos que superan a los docentes en estas estrategias que son los que están más ávidos de trabajar que el docente el docente es muy cuidadoso hoy en la implementación los docentes están implementando pero van a un paso lento pero la implementación y el entrenamiento es sostenida es permanente o sea creo que esa es la riqueza que tenemos de cómo estamos trabajando con PlanEA otra cuestión que surge es de los recursos tecnológicos recursos tecnológicos en las escuelas y también en los estudiantes ¿no? entonces la verdad es que eso fue visto como un obstáculo si bien en un primer momento desde el mismo proyecto PlanEA UNICEF entrega un gabinete móvil a cada una de las escuelas que participan esto fue posible con 24 escuelas llegaron esta situación crítica de pandemia que estamos atravesando hoy y se vio la necesidad de sustituir o de brindar a los estudiantes cuadranillos impresos porque esa modalidad de trabajo o de educación no presencial necesitaban un material impreso para poder trabajar entonces en general la verdad es que estamos estamos en un día a día estamos superando obstáculos no es fácil no es fácil pero si hay avances hay muchos avances y en el desarrollo de los proyectos hacemos un relevamiento casi permanente de cómo se va implementando les cuento también que para el ciclo básico se han diseñado nueve proyectos que corresponden a tres por año está pensado uno por trimestre los títulos son motivadores son interesantes despiertan la curiosidad de los estudiantes contienen propuestas áuricas muy creativas aplicando los conocimientos de las ciencias de la computación para el desarrollo de habilidades de pensamiento como la creatividad el pensamiento lógico la resolución de problemas algunos de los títulos son somos iguales en internet quien juega mejor de cuántas maneras puede terminar tu historia cómo hacer retratos extraordinarios cómo programar un mural interactivo cómo funcionan los videojuegos en red puede aprender una computadora cada proyecto se inicia a través de esta pregunta que es una pregunta que da un puntapié inicial para la indagación que a su vez será la columna vertebral del trabajo en el ciclo orientado los proyectos son pensados desde un enfoque multidisciplinario y este también es un gran avance y un gran desafío porque los docentes de tecnología y en este caso de tecnología de la información y de la comunicación deben trabajar punto con los docentes de ciencias sociales o bien con los docentes de ciencias naturales ellos hacen esta opción de acuerdo a las características digamos o a la modalidad que tiene la escuela secundaria porque algunas veces el espacio curricular de tecnología de la información y de la comunicación está en cuarto año y otras veces en quinto año entonces también tiene que ver con una cuestión de afinidad de horarios de los docentes para trabajar juntos vemos que es preferible que se encuentren en algún momento que tengan ese espacio de compartir la experiencia junto con el grupo de estudiantes entonces los proyectos en este caso transcurren momentos donde las disciplinas trabajan en forma conjunta y otras donde realizan un trabajo diferenciado si bien el aprendizaje se realiza desde la complejidad también abre la posibilidad de encargar de encarar perdón la temática de estudio mediante la consideración de las distintas dimensiones y disciplinas y en el caso del trabajo que se realiza específicamente en el área de computación tiene como propósitos dar continuidad a los saberes que ya fueron construidos en el ciclo básico y también favorecer compresiones más profundas con respecto a los temas abordados este es un proyecto que tiene recién cuatro años la NEA es un proyecto que tiene recién cuatro años estamos transitando el cuarto año donde se van incorporando más escuelas este año tuvimos la particularidad a diferencia de los años anteriores que las 40 escuelas anteriores la gradualidad fue perdón la incorporación fue gradual este año la incorporación fue simultánea o sea primero segundo y tercer año comenzaron a trabajar juntos con el proyecto planea por lo tanto tuvieron por eso tuvimos que digamos hacer los cuadernillos de computación para solos para que cada docente de acuerdo a cómo iba implementando pueda trabajarlos y es así que las 40 escuelas que se sumaron este año primero segundo y tercer año están trabajando con los proyectos uno dos y tres porque la misma secuencia de organización de contenidos obliga a que no podamos avanzar al proyecto número cuatro si antes no están revisados los proyectos uno dos y tres bien yo ahora me gustaría compartir un video que preparó el profesor Marcelo Brandam y luego el testimonio de él para cerrar la exposición Liliana perdóname pero como estamos muy cortos de tiempo el video lo vamos a subir a la carpeta de la bibliografía y si querés sí que tu compañero comparta algo más muy breve por favor profesor Marcelo está entonces el profesor Marcelo se conecta o se puede volver a conectar aprovecho para comentarles que junto con desde la fundación Sadovsky junto con la UNIPE diseñamos este un ciclo de complementación curricular para los profesores de educación tecnológica justamente para focalizar la enseñanza en esa materia de contenidos de ciencias de la computación ese ciclo complementación pedagógica curricular perdón se está ofreciendo a distintas provincias desde la misma UNIPE no sé si está Sergio hoy acá a la apertosa pero él comentó creo que el otro día que ellos desde Chaco han hecho un convenio con la UNIPE para que sus docentes puedan acceder a este ciclo de complementación así que bueno se los comento porque si ustedes tienen interés podrían ponerse en contacto con la gente de la UNIPE para que los docentes de sus provincias puedan acceder a ese ciclo de complementación por otro lado les quiero comentar que acabamos de acordar con el equipo de Córdoba y de Neuquén que vamos a dejar para el martes 24 sus presentaciones para que puedan tener también al mismo tiempo que han tenido Tucumán y Ciudad de Buenos Aires no queremos que nos parece que hay mucha información interesante de cada una de las jurisdicciones y nos parece que todas ameritan tener tiempo y también queremos respetar el tiempo de quienes están asistiendo a las jornadas y no extendernos más allá de las 12 como habíamos acordado inicialmente entonces no sé si está el profesor pero lo único que diría yo para sellar que es lo que quería escuchar del profesor es ahí está ahí está Marcelo bien sí recién se conectó ahí disculpe justo se cortó digamos en internet el ejercicio de la gente como decían por ahí buenos días bueno no sé si la profe pudo mostrar el video no sé si la idea era digamos comentar sobre la experiencia que hemos digamos vamos desde el año 2018 hasta esta parte con la implementación de Planeta yo soy profesor de la escuela secundaria de la profesora Ovega fue una de las primeras escuelas que se incorporó digamos a este a este trayecto durante bueno no sé si después lo van a pasar cuando lo vean el video van a poder observar fotos que están relacionadas digamos con los momentos más importantes y destacados durante estos cuatro años de implementación de los proyectos de Planeta en nuestra escuela al principio digamos de este video aparecen las carátulas de los cuadernillos de los proyectos en el área de computación que utilizamos en el ciclo básico de la educación secundaria en el primero segundo y tercer año perdóname un segundo perdón el profesor Gaby ¿querés pasar el video sin audio mientras el profe está compartiendo con nosotros? Bien ¿sigo? Sí, sí porque sé que está con el tiempo justo entonces bueno como les decía aparecen fotos también de los encuentros de capacitación que se realizaron a lo largo de esta implementación tanto para directivos asesores pedagógicos y planteles docentes de las escuelas que participaron dentro digamos de Planeta digamos en nuestra provincia fotos de la entrega del equipamiento del equipamiento perdón en nuestra escuela por parte de la autoridad del Ministerio de Educación de la provincia conjuntamente con la utilidad de UNICEF vemos imágenes o fotos de alumnos trabajando en dos modalidades con las nobles y con los cuadernillos de actividades que también nos provee Planea para la realización de actividades desconectadas o desentupadas fotos de alumnos que participaron en encuentros como talleres seminarios de muestras pedagógicas perdón donde lo mismo mostraron su trabajo realizado fotos de carpetas de los alumnos que dan cuenta de lo trabajado con los proyectos durante el periodo de aislamiento del año pasado y los primeros meses de año cabe aclarar que los alumnos en su mayoría no contaban con estos recursos tecnológicos o sea no tienen computador en la casa a lo suma un teléfono por familia donde veíamos como los alumnos enviaban las fotos con las tareas realizadas siempre siguiendo con los proyectos de Planea pero adaptándose a esto de la virtualidad fotos de alumnos también aparecen ahí en la presencialidad ya hace unos meses estamos ya en la presencialidad respetando los protocolos de salud usando barujas respetando la distancia y trabajando en un banco de manera individual por último se pueden observar palabras que son los valores que nuestra escuela quiere promover sobre los alumnos al implementar estos proyectos de Planea bien como reflexión final para ir terminando estos proyectos que planean el área de tecnología computación abre las puertas de las oportunidades a muchos alumnos que no tienen la posibilidad de prender una computadora esto lo digo literalmente porque semana atrás un alumno de primer año me preguntó cómo prendía la computadora porque me decía que en su casa no tiene computadora esto ver a mis alumnos apurarse para tomar una notebook y comenzar a trabajar en estos proyectos son razones suficientes para motivarse como docentes nosotros como docentes tenemos teniendo esta herramienta debemos ser motores para producir el cambio y reducir la brecha digital que está presente en nuestra sociedad con esto quiero terminar de ambos la exposición o el comentario de este video que acabamos de ver también hermoso el material me mató ver en los cuadernos los bloquecitos encastrados de la programación felicitaciones yo tengo una pregunta y mientras tanto si quieren ir levantando las manos para hacerles preguntas tanto a los equipos de Ciudad de Buenos Aires como de Tucumán como les dije vamos a dejar la presentación de Córdoba y de Neuquén para el inicio de la próxima jornada si tienen todos tiempo para pensar preguntas nuevas y para que los compañeros y compañeras que iban a hacer su presentación tengan el tiempo suficiente quería preguntarle a Liliana y al profesor que acaba de exponer si los cuadernillos de los proyectos estos que han diseñado con los proyectos de tecnología están disponibles como para que las otras jurisdicciones puedan verlos y contar con ese material para pensar en implementaciones en sus jurisdicciones o si no lo están están en la página de UNICEF ¿no? y en todo caso también los podemos compartir bueno si pueden o sea si pueden luego pasarnos alguna presentación o las urls para que lo pongamos como parte de la bibliografía sería interesante así todos pueden tener acceso a esos materiales bien sí, sí como no el material que tenemos es tanto para los alumnos como también para los profesores pero son dos cuadernillos diferentes en donde el docente hay una guía digamos especial para que puedan seguir el proyecto y los alumnos básicamente tienen las actividades en concreto perfecto y por último quería decirles a todos y a todas y sobre todo a quienes acaban de exponer tanto de Ciudad de Buenos Aires como de Tucumán que la Fundación Sadowski junto con otras instituciones con las universidades con las que viene trabajando hace años se está organizando unas jornadas sobre didáctica de las ciencias de la computación que se van a realizar el 4, 5 y 6 de noviembre de manera virtual y aún está abierta la posibilidad de presentar posters con casos de experiencias y los aliento enormemente tanto al equipo de Ciudad de Buenos Aires como de Tucumán a presentar un poster con el trabajo que ustedes vienen haciendo pueden presentar también más de uno me refiero por ahí que van a presentar uno por primaria y uno por secundaria y Tucumán uno por la experiencia de planea pero bueno los aliento fuertemente a postularse Nati si podés ponés en el chat la url de la página de Jadik para que tengan el acceso para que vean cómo son las condiciones de postulación las fechas y demás no sé si hay preguntas si alguien tiene preguntas para el equipo de Ciudad de Buenos Aires o para el equipo de Tucumán me gustaría preguntar a Ciudad de Buenos Aires si ese material que están trabajando lo hacen en escuelas técnicas o en todas las escuelas dice Adriana en principio son escuelas digamos no técnicas hablamos de bachilleros de la ciudad las escuelas técnicas tienen una propuesta un poquito diferente de todas maneras de vuelta como los materiales están a disposición se pueden poner en juego en los espacios curriculares tanto de escuelas bachilleros como escuelas técnicas pero en principio te diría que son escuelas que aplican a escuelas secundarias no necesariamente técnicas la respuesta más amplia excelente gracias ¿alguien más? ¿quiere abrir su micrófono o hacer alguna pregunta? bueno entonces yo les dejo en el chat la carpeta donde pueden acceder al material bibliográfico que comentamos anteriormente y nos estamos viendo el martes que viene muchísimas gracias a todos y a todas por participar hoy nuevamente gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 a todos bueno gracias 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 gracias